que López Obrador hace el mejor chiste de su sexenio para exhibir y humillar a Felipe Calderón y compararlo con el comandante Borolas porque así le quedó de grande la presidencia de la república pero Calderón no se quedó callado y le respondió de grosera forma a López Obrador diciéndole que el al que le queda grande la presidencia es a él y Javier Lozano también se metió al llamar pequeño a López Obrador aquí vamos a ver todo esto de como lo dijo y sobre todo las mejores reacciones pues se le fueron encima a Calderón por mentiroso y espurio así que quédate conmigo aquí en el Defensor de la Verdad y va vestido de militar se pone un chaleco que hasta le quedaba grande parecía el comandante Borola ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad José Fernando Carmona hoy es viernes viernes veintitrés de agosto y bueno hoy en la mañanera definitivamente López Obrador se voló la barda al ponerle un apodo casi casi histórico sin precedentes a Felipe Calderón lo llamó el comandante Borolas y es que todo esto debido a que como ya ustedes podrán haber visto pues estaba recordando quien inició con toda esta batalla contra el enarco que pues hoy nos tiene hundidos en inseguridad y en una situación bastante complicada y bueno eso no es todo vamos a ver aquí la respuesta de Felipe Calderón quien obviamente no se quedó callado y estuvo ahí pues diciéndole a López Obrador en pocas palabras que no tiene ningún carácter para decirle las cosas de frente y que obviamente no le queda ningún saco no de que no le quedó no le quedó el saco de ninguna manera eso me queda muy claro le quedaba todo guango así como le quedó guango también la silla presidencial el cargo la investidura y ahora dice que López Obrador es al que le queda muy grande el puesto así que vamos a entrar de lleno con la información aquí está vamos a a primera que vean ustedes la comparación entre Calderón y el comandante Boronas ahí está igual que que con Calderón aquí grande también aquí grande el saco y bueno pues ahí está Calderón 1 y Calderón 2 y bueno dice lo que comentó Calderón fue justamente eso dice Calderón declaró la batalla le pegó un avispero a un avispero a lo tonto de que cuando declaraba la batalla a la delincuencia organizada va a Michoacán y ya vestido de militar se pone un chaleco le queda grande para ser comandante Borolas y ahí declara la batalla eso fue lo que ustedes vieron hace unos momentos y vamos a ver la respuesta de Calderón dice hoy se cometen más de 100 homicidios al día casi el doble que al final de mi gobierno el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos hoy se les deja crecer porque no distinguen a las cranes de abejas a mí no me queda el saco a otros el cargo les queda grande a ver de entrada bueno ya lo que había dicho no de que le quedó grande el saco a Calderón le quedó grande el saco así me diga que no le queda el saco eso me queda está muy muy claro pero dice que empezó a limpiar la casa de insectos venenosos y de animales y sabe que cuánto no sé si a lo de animal se lo dice a sus secretarios como general García Luna Javier Lozano o se los diga a los delincuentes bueno que en este caso sería prácticamente lo mismo pero bueno aquí el caso es de que cómo se pone a decir esas cosas cuando sabemos que él fue quien pactó con el cártel de Sinaloa para protegerlo igual que a Beltrán Leiva a cambio obviamente también de pues quitarle del camino a los demás cárteles a los que no benefició como al de Sinaloa y por eso se desató la batalla porque los otros cárteles se enojaron al ver que Calderón si estaba favoreciendo al de Sinaloa y dijeron pues de qué se trata y empezaron a hacer toda una serie de acciones para pues echar abajo el gobierno de Calderón y pues esto fue lo que resultó de esta pésima pésima idea de declarar así nada más esta batalla contra el narco así que vamos a ver cuáles fueron algunos de los comentarios que le hicieron en redes sociales dice a mí me queda claro que eres un espurio collón que le pide chichi al presidente escondidas y por otro lado lo critica de cosas que no pudiste ni quisiste resolver en tu espurriato aparte de corrupto y ladrón eres un hipócrita y un cínico recuerda que hay quienes admiran a Calderón hay fecal todo esto es la cruda de tu batalla contra el narco son los efectos secundarios de tu sexenio robado y sangriento tú que aún lo logras amar al mejor presidente de la historia Claudia Lizaldi ratero genocida incitador de la inseguridad ya sabemos quienes están detrás de la inseguridad que vivimos hoy todos ustedes cretinos siguen desangrando a México ya la pagarán así es comandante Borolas nunca te quedó el saco ni la banda presidencial fuiste Felipe Calderón y eres un títere más de los empresarios dueños del poder aquellas fuerzas oscuras cállate comandante Borolas comandante Borolas espurio buen día pasa que maquillaban las cifras de tu periodo y eso es muy diferente mi estimado vacachumán y procura tener o poner tus publicaciones ya después de las 12 que ya estés menos aletargado lo digo por la comparación de alecranes con abejas luego vamos a ver animales venenosos abejas alecranes tus analogías de kinder en un tema tan serio en un problema que tú dejaste eres un absurdo nunca regresarás tenlo por seguro lo considero uno de los mejores presidentes tenía que salir el que le gusta el masoquismo y bueno pues aquí están algunas de las respuestas que le dieron a Felipe Calderón y también salió Javier Lozano que le encanta estar pues llamando la atención con lo poco que tiene dice se lo dije su promesa de ya no aludir a los gobiernos anteriores no le iba a durar ni 24 horas y así fue además queriéndose hacer chistoso se les entiende de su responsabilidad y ofende en lo personal que pequeñez presidente bueno aquí le dicen pequeño pero vamos a ver quien es realmente el pequeño el que nunca pudo aclarar de donde salió la casa o el dinero de la casa del chino se llegó entonces este sujeto Javier Lozano de veras que como títere lo hace perfectamente si ustedes creían que Javier Lozano se había quedado sin hueso se había quedado sin trabajo después de mentir a la gente como secretario de trabajo y como senador pues ahí tiene su nuevo trabajo su nueva faceta que es defensor de Felipe Calderón el defensor la verdad somos nosotros el defensor de los espurios se llama Javier Lozano vamos a ver que respuesta le dan a Lozano y ya lo dijo López Obrador lo digo lo reitero porque luego se olvida se olvida lo que hicieron todos estos sujetos dice esta pena ajena este presidente nunca había visto tanta ineptitud junta en una persona ni idea tiene de donde está parado yo creo que se refiere a Felipe Calderón nuestro presidente sigue viviendo en el pasado sigue en campaña sigue sembrando odio contra periodistas y empresarios sigue sin responsabilizarse ya ten vida propia te levantas y te acuestas obsesivo con el presidente traes una fuerte depresión que se pueda prolongar más de seis años si no se atiende a Calderón le habrá quedado grande chaleco pero a este incompetente le quedó enorme la presidencia otro día más lleno de quejas y berridos patrocinados por el simio huachiculero corrupto y abandonado el Javiercito Lozano cuando corregirá y dejará de restar para dedicarse a agregar valor los bebés a los dos días abren los ojos los tarados nunca la llorona en otros países la llorona en México está buenísimo me encanta pero bueno esto es lo que hoy está surgiendo en redes sociales mientras tanto vamos a ver lo que le pasó en Michoacán vamos a ver quién es quién resulta que estuvo invitando a los paisanos en Michoacán y resulta que le contestan que esto jamás jamás de los jamases por lo que ya sabemos dice si alguien tiene duda de que este borracho ratón es un peligro para México que vea la película la película hasta los dientes que acaban de subir a Netflix es sobre este cobarde asesinato de dos alumnos brillantes del TEC en el dos mil diez Felipe Calderón ordenó señalarlos como sicarios entonces pues aquí no fui la última porque no me contestaste nuevamente te pregunto va a haber pomo dice quiero otro partido luego dice cancelan asamblea de los Calderón Zavala por falta de afiliados pues quién le va a creer a este tipo al final de cuentas si siempre maquilló cifras si siempre estuvo detrás de las peores tragedias en su sexenio por su ineptitud por su irresponsabilidad y todavía tiene el cinismo de exigir resultados cuando realmente él se comprometió a darlos el presidente del empleo jamás se preocupó por el empleo igual que su chalán Javier Lozano jamás se preocuparon por el empleo al contrario eso fue lo último que que siquiera estuvo en sus mentes y en cambio se pusieron a pues hacer el teatro de querer agarrar narcos de jugar a los policías y ladrones cuando realmente el objetivo era proteger al Chapo Guzmán y prueba de ello es que nunca cayó durante su sexenio así que amigos esto es lo que tengo para ustedes en este video déjame en los comentarios lo que sea que opina dame tu like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad porque recuerda que la verdad no será libre de la Verdad y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal y suscríbete a mi canal